una de las palabras más importantes en toda la biblia es la palabra israel y la mayoría de los creyentes no saben por qué israel y me refiero tanto a la tierra como al pueblo porque israel es tan importante pero es fundamental con respecto a la voluntad de dios los propósitos de dios y además israel está conectada con el establecimiento del reino de dios y si yo te preguntara en qué parte de la biblia empezamos a ver y encontrar evidencias de lo que acabo de decir dónde podemos verificar eso en la escritura la respuesta sería el libro de romanos así que toma tu biblia y ve conmigo a la epístola de pablo a los romanos capítulo 9 antes de iniciar quiero compartirles que los próximos tres capítulos los capítulos 9 10 y 11 tienen extrema importancia si logramos entender correctamente estos tres capítulos estarán equipados con el conocimiento que necesitan con el fin de entender el resto de las escrituras en otras palabras estos tres capítulos son fundamentales nos brindan la perspectiva correcta para entender la voluntad de dios cómo se llevará a cabo la voluntad de dios y esto es lo que le da más importancia aún cómo participar en la voluntad de dios sirviéndole obedeciéndole viviendo tantos centrados en los asuntos del señor entonces nuevamente les invito a que vayamos juntos a este libro de la biblia libro de romanos capítulo 9 lo primero que veremos es que pablo está compartiendo la verdad y que se muestra muy serio en cuanto a este tema mi esperanza es que nos unamos a pablo en reconocer cuán serio es este asunto y que tengamos la misma mentalidad que pablo en cuanto a esto en otras palabras que lo que es importante para dios sea importante para nosotros pablo simplemente está muy comprometido con lo que está a punto de compartir porque él sabe que es fundamental con respecto a la palabra de dios pablo está en acuerdo con dios y si tú eres sabio también vivirás en acuerdo con dios y la única manera para vivir así es que aceptes la verdad de este libro romanos 9 iniciando en el verso 1 verdad digo en el mesías verdad otra palabra muy importante y entendamos que la verdad bíblica siempre se relaciona con la voluntad de dios así que lo que pablo estará compartiendo en esta sección envuelve la voluntad de dios una vez más verdad digo en el mesías yo no miento y de nuevo apenas con estas pocas palabras iniciales podemos ver algo podemos ver que pablo es muy serio en cuanto a lo que va a decir verdad digo en el mesías yo no miento dándome testimonio mi conciencia en el espíritu santo pablo está diciéndoles de todo lo que estoy compartiendo con ustedes mi conciencia me da testimonio en conjunto con el espíritu santo resulta de suprema importancia que pablo menciona el espíritu santo por qué razón si nos preguntásemos cuál es el primer lugar en la biblia en el que se hace referencia al espíritu santo y en esta sección a él se le menciona como el espíritu de dios por supuesto estaríamos hablando del libro de génesis capítulo 1 he compartido muchas veces que cuando dios creó los cielos y la tierra y si te fijas en génesis 1 en el primer verso verás algo verás que dios creó el mundo y dice que estaba tohu bebojo es decir vacío y sin forma no podía cumplir su propósito carecía del orden que dios demanda y por lo tanto el mundo estaba en una posición sin esperanza pero pasó algo si sigues leyendo encontrarás que ruach elohim mera jefe a open a jamaim que significa y el espíritu de dios flotaba se movía sobre la faz de las aguas y debido a la presencia del espíritu santo lo siguiente que vemos ocurrir es que dios empezó a hablar así que por el espíritu de dios y por la palabra de dios un cambio inició un cambio que agradaba a dios lo que ocurre es que por el espíritu y la palabra de dios la creación cambia empieza a tener el orden adecuado un orden que refleja los propósitos de dios la voluntad de dios y lo mismo es cierto para tu vida y la mía nuestras vidas estarán vacías desordenadas no reflejarán ni producirán las cosas que dios espera que produzcan sólo por medio de la palabra de dios y del espíritu de dios el espíritu santo sólo el espíritu y la palabra juntas liderando nos guiándonos influenciando nos sólo así seremos capaces de someternos a todo eso que le da honor y gloria a dios a todo eso que se relaciona con su voluntad pablo habla aquí de un tema que se relaciona con la voluntad de dios con su cumplimiento y que resulta fundamental para ello la respuesta es israel israel es fundamental para que la voluntad de dios pueda establecerse ahora les pregunto algo cómo responderías una hipotética prueba si esta fuese la única pregunta de esa prueba y dice así qué es necesario que sea reconciliado con dios con el fin de que el reino sea establecido sabes la respuesta israel hasta que israel se reconcilie con dios el reino de dios y todas sus bendiciones y la gloria y las promesas de dios no serán experimentadas en un sentido total y pablo considera que esto es importante al igual que tú y yo deberíamos considerarlo también avancemos al verso 2 porque la tristeza para mí es grande podríamos decir simplemente mi tristeza es grande de hecho no sólo pablo siente una gran tristeza sino que también dice dolor incesante en mi corazón pablo está angustiado está triste está lleno de dolor y ese dolor esos sentimientos negativos son constantes continúan más y más no cesan su corazón se siente abrumado por todo esto ahora por qué razón él se encuentra tan triste que está causando toda esta angustia esta miseria él nos lo dirá en un momento pasemos al verso 3 porque yo mismo podría desear ser anatema esta palabra anatema es realmente una palabra griega así mismo se pronuncia en griego lo que significa es estar cortado separado de algo pablo nos está diciendo saben podría desear y algunos lo traducen como yo deseo que literalmente es lo que dice porque yo mismo deseo ser cortado es decir ser anatema ser cortado de quien ser cortado del mesías sólo piénsalo esto es algo tan importante para él que él estaría dispuesto a renunciar a la salvación pablo estaría dispuesto a pasar la eternidad en el foso del infierno con un tormento sin fin por siempre y siempre si la situación pudiese cambiar te pregunto algo que reviste tanta importancia para ti que estarías dispuesto a decirle no a tu salvación para elegir irte caminando hacia el infierno sabiendo que nunca jamás podrás salir de allí no te parece que tendría que ser algo de la mayor importancia posible esto es lo que él quiere que entendamos que no los que son hijos de la carne estos son los hijos de dios así que no son estos no son los hijos de la carne los que son hijos de dios sino los hijos de la promesa dios dio la promesa y son los que creen en esa promesa quienes serán contados reconocidos como hijos de abraham espiritualmente hablando hijos del reino parte de la simiente de abraham de nuevo dice pero los hijos de la promesa estos son reconocidos o contados como la simiente los hijos de la promesa y ahora nos dirá cómo se llevará a cabo él nos revelará la promesa a nosotros dice porque la palabra de esta promesa o la palabra esta palabra de promesa de acuerdo con el tiempo vendré esta es una cita del libro de génesis y es vital que te fijes en lo que dios está diciendo con estas palabras dios está diciendo que hay una promesa de reino esperando allí y esa promesa fue hecha para abraham y su simiente pero no sólo su simiente física pues ser parte del linaje físico de abraham no te hace entrar en el reino de dios porque ese reino no tiene que ver con lo natural sino con las promesas de dios y dios hará algo sobrenatural que será bien sara que era anciana que era estéril bien dice la escritura como vimos anteriormente en nuestro estudio de romanos que su matriz estaba muerta y lo que dios hizo nadie más podría hacerlo dios trajo vida a la matriz muerta de sara traer vida a algo muerto es una referencia una pista hacia la resurrección y resurrección es un término de victoria y es un término que se relaciona con el reino usualmente cuando vemos la palabra resurrección o una referencia a ella en la escritura tiene implicaciones de reino así que lo que pablo dice aquí y es un maravilloso planteamiento es lo siguiente porque esta palabra de promesa ha dado dios de acuerdo con el tiempo en este tiempo en el tiempo correcto el tiempo de dios yo vendré esto es importante porque dios se está moviendo él cumplirá su promesa y a fin de cuentas dios ya vino en la persona del mesías jesús de nazaret él hizo la obra y les tengo buenas noticias él ya hizo la obra de redención completa y totalmente de manera todo suficiente cuando en la cruz exclamó a gran voz consumado es esa obra se cumplió y la prueba de que fue cumplida perfectamente es la resurrección que dios haya levantado al mesías de entre los muertos significando que la muerte fue vencida ya no impera el aguijón de la muerte sino que hay victoria de eso se trata la salvación victoria sobre la muerte la muerte está relacionada con el pecado y ese problema se resolvió y se resolvió por el hecho de que el mesías vino hay una referencia un paradigma en la torá cuando la escritura dice de acuerdo con la temporada en el tiempo correcto yo vine dios produjo el cumplimiento de esta promesa que promesa que a sara le nacería un hijo a sara le nació un hijo y el hijo es la promesa así que del mismo modo que isaac nació sobrenaturalmente para cumplir la promesa y el plan de dios debemos entender que el mesías vino de acuerdo con la promesa para cumplir la voluntad de dios y cuando creemos en él no importa la condición de la carne es el espíritu cuando creemos en él recibimos la promesa y por eso es que pablo entiende su gran importancia hola sabías que puedes ver este vídeo y otros dentro de nuestro canal de youtube nada recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un vídeo nuevo y pueda ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido